El director del centro penitenciario reconoció la precaria situación en la que se encuentra el establecimiento e hizo un llamado de atención a las autoridades para que se inviertan recursos en él. Nosotros tenemos aquí internos con patologías de VIH, de psiquiatría y otros de alto costo. Sobre el cierre de uno de los patios, Mayorga expresó que se trata de una medida sanitaria que afecta a 10 internos y no a un pabellón completo. La situación se sigue manejando con el hacinamiento que viene enfrentando alrededor de hace un año. Aquí no se ha cerrado ningún pabellón, creo que algunos medios de comunicación han desinformado. Aquí fue una medida provisional por un mes respecto a un sitio, a un patio uno, donde se aíslan las personas que no pueden convivir en otros patios. Este patio tiene una capacidad máximo de 10 internos. Sobre la denuncia de las precarias condiciones de alimentación y atención a los internos con diversas patologías, expresó que el INPEC no tiene vinculación directa, pero sí procura velar por la integridad de estos seres humanos. La situación de salud sí cada día es más compleja. El mismo ministro de Justicia acaba de hacer unos señalamientos directamente contra la unidad de servicios penitenciarios. Lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que el INPEC no tiene ninguna responsabilidad en la salud ni en la alimentación. Ya hay una institución que es la unidad de servicios penitenciarios y encarcelarios encargada de estos servicios en las cárceles del país. 2.938 internos cumplen con su pena en la cárcel modelo de Bucaramanga, que tiene un hacinamiento del 200%. 1.838 inversa y encargada de estos servicios penitenciarios. Gracias.